¡Suscríbete al canal! En la tapa y el flamante Renault, ojito sucio debido a la gran cantidad de agua que cayó todo el fin de semana. Un fin de semana especial, carrera especial con las dos vueltas Joker. Bueno, el triunfo de Facu Arduzzo, el cuarto dentro de la categoría, el primero representando a la marca de El Rombo. También recordamos el último triunfo de un argentino en la Fórmula 1. Allí está la imagen de Carlos Alberto Reutemann. Triste, vas a haber ganado el Gran Premio de Bélgica en Solder porque había atropellado antes de la largada a uno de los mecánicos. El triunfo número 12 de El Ole. También repasamos la Fórmula Renault, el TC Mouras y el WTSC con la victoria de Robert Huff y de Tom Coronel. Todo esto en la revista Campeones, que ya está en todos los kioscos del país. Y también viene en la parte central un doble póster y la carrera en grandes fotos. Así es, tengo ambos en mis manos. Acá tenemos el póster doble con Pedro Buero de un lado, el hombre de la clase 2 del turismo nacional. Y a Baltazar Leguizamón, hombre de la Fórmula 4 sudamericana, también feliz con su triunfo. Y como vos bien dijiste, tengo también el recorrido en fotos del Super TC 2000. Y tenemos unas fotos acá. Una foto. Mirá lo que expresa y representa la desazón de Agustín antes de empezar la carrera. Cuando se despista, se llena de tierra. Que ahora vamos a charlar otra vez. Una gran remontada, Agustín. Que vio a largar última de los boxes. Una gran remontada terminando en el cuarto lugar. Así es. Como así también Fabián Gianantoni, que terminó segundo. El mejor resultado del año. Y también Norberto Fontana, el otro piloto de Arrecifes, que por segunda vez en el año subió al podio. Triunfo de Facu Arduzzo. Siempre gana carreras especiales. Especiales. No le sientan a él. Porque a él, su cuarto triunfo y las cuatro fueron así, en condiciones especiales. Evidentemente los cambios, los desafíos al hombre lo ponen en el primer lugar. Bien por él. Bueno, ¿repasamos la carrera? Sí, vamos a hablar. Vemos entonces la final del turismo de carretera del Super TC 2000, tercera fecha del año. Vamos. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo. Nacho Julián, Arduzzo, Morgan. Morgensen, Werner, Chapur, Gianantoni, Xaver, Finez, Chimilla y Muñoz Marchesi largaban adelante la final del Super TC 2000. Y rápidamente había acción porque se enganchaban Morgensen con Werner. Quien llevaba todas las de perder cuando era candidato, sin dudas, a pelear por la victoria. Fíjense cómo allí no se entendían Arduzzo con Julián y toquecito leve mediante Facundo Chapur pasaba a la punta con el Peugeot. En los primeros metros de carrera sucedió de todo. Y allí ya veremos más acciones del Cordobés. De poquito más adelante solo se iba a ir ancho. Y cuando iba a regresar a la pista se llevaba por delante a Damián Finezzi debiendo a ambos ir a boxes con los autos rotos. Increíble lo que pasaba con los pilotos de Peugeot. Se iba afuera Emiliano Espataro que llegaba a esta cita como puntero del campeonato. Y eso provocaba una de las tantas intervenciones del auto de seguridad. La carrera era entretenida. Se mezclaban los que especulaban con ingresar a la vuelta Joker más tarde y con algunos que lo hacían rápidamente. El caso de Mariano Werner que ya enredado en el pelotón optaba por hacerlo ni bien se habilitaba el atajo. Lo propio hacía Esteban Guerrero y por eso quedaban en esa parte inicial de la carrera primero y segundo los pilotos de Peugeot y Toyota respectivamente. Se volcaba al trabarse en la tierra arada a la salida de la curva 2 el Peugeot de Lucas Benamo. A raíz de eso otra vez debía neutralizarse la carrera. Y ese toque traería cola. La superación de Pernilla a Milla. Porque Leo sería recargado. Descargado. Sancionado por esa maniobra. Y Milla después enojado en la vuelta de honor. Lo iba a ir chocando al tanito con lo cual sería excluido del evento. Allí viajaban Urcera y Pernilla. Usando uno de los dos comodines que cada piloto tenía para cortar camino. Se ganaban unos 10-11 segundos. En cada una de las ocasiones que pasaban por allí. Y Urcera que venía como para acomodarse rompía el motor y se quedaba con las manos vacías. Buena tarea del patito Gian Antuoni. Cumpliendo allí con uno de los ingresos a la vuelta Joker. El piloto de Capitán Bermúdez iba a ser segundo y terminaría muy cerquita de Facundo Arduzzo el ganador. La carrera dio alternativas con esta situación de usar los comodines. Algunos los guardaron hasta último momento por caso Norberto Fontana y Agustín Canapino. Que de hecho y acertando Chevrolet con esa estrategia pudieron ganar mucho terreno y ser tercero y cuarto respectivamente. Cuando habían largado décimo tercero y vigésimo sexto cada uno de ellos. Ganaba Facundo Arduzzo su primer triunfo con el Fluence con Renault. Segundo Gian Antuoni, tercero Fontana, cuarto Canapino. Quinto Merlo, luego Rossi de buena recuperación. Pernia, Werner, Muñoz Marchesi y Javer el local en las 10 primeras posiciones. Llegó la victoria no más para el piloto de las parejas con la escuadra del Rombo en la tercera fecha del Super TS 2000. Allí está la imagen del auto número 4 que alista la escuadra de Marcelo Ambrogio en Córdoba. Y la alegría del flaco Arduzzo que saludaba a todos sus mecánicos. Y se paraba como lo hace habitualmente cada vez que gana arriba del techo de su auto. Arduzzo con Nahuel, con el ingeniero del equipo Renault. Arduzzo, Gian Antuoni y Fontana, el podio en Mendoza. Una carrera que salió tal cual lo habíamos planificado. Ahora a disfrutar el momento y a pensar en lo que viene. Estamos por el buen camino, cada vez más protagonistas. Así que mi agradecimiento a todos los Renault Sport por la confianza. A Alambrogio Racing por la preparación del auto. Y me entregaron un cañón que lo pude administrar bien adelante. Cometí un exceso, agarré aceite en el segundo entrenamiento. Me despisté, perdimos mitad de ese entrenamiento para girar. El equipo me entregó un gran auto para la clasificación. Pude aprovechar y meterme bien adelante. Y después se hizo todo más fácil después de una buena clasifica. Una muy linda serie hoy con Werner. Donde permitió quedarnos con la batería y asegurarnos un lugar en la primera grilla. Que fue clave para una carrera tan difícil como esta. Hice una estrategia conservadora. En ningún momento quise arriesgar e ingresar la vuelta a Joker temprano. Lo que hice fue postergarla lo más posible para evitar el ingreso de un auto de seguridad. Y bueno, salió tal cual, lo habíamos planificado. Los Space Carers estuvieron hasta mitad de carrera aproximadamente. Y a partir de ahí fue mucha charla con mi ingeniero, con la abuela. A quien le agradezco la confianza. Donde íbamos decidiendo sobre la marcha, en qué momento ingresar. Quién la había hecho, quién no la había hecho. Cuánto era la distancia con el que era el líder en ese momento. Y bueno, fue una carrera muy pensada. Muy pensada arriba del auto. Que bueno, indudablemente quedó a nuestro favor. Y estamos más que felices todos los equipos. La verdad que muy contento. Muy contento por volver a ser protagonista en el Super. Creo que hicimos un gran fin de semana. El equipo ha trabajado mucho para esta fecha. Después de Rosario, que fue un fin de semana complicado. Y la verdad que acá nos revertimos la situación. Y pudimos hacer un buen sábado, un gran domingo. Sumando buenos puntos. Haciendo podio, así que feliz. Contento, la verdad que salió una linda estrategia. El equipo me manejó muy bien por la radio. No se nos cruzó la línea amarilla, como le ha pasado. Así que bueno, pudimos sumar un buen podio. Me faltó un poquito más de confianza la primera vez que pasé por shock. Porque no sabía cómo estaba de húmeda. Y la segunda la hice mucho más rápido. Y gané mucho tiempo ahí. Linda cosecha de puntos también, ¿no? Sí, la verdad que no hacía falta. Venimos sumando en todas. No hay que parar. Y bueno, venimos por el buen camino. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia. Eso que sentís. Es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor. Anda mejor. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. El campeonato quedó Agustín Canapino con el cuarto lugar en lo más alto. Con 61 unidades a 5 puntos. El ganador de este fin de semana, Facundo Arduzzo. A 11 empatados están Espataro y Fontana. Y a 15 el ganador de la fecha de Rosario, Matías Rossi. El próximo fin de semana el equipo campeón se estará transmitiendo. El turismo nacional que corre en el Roberto José Mugras de La Plata. Y desde Resistencia, en la provincia de Chaco, está corriendo el TRB6. Así que todo esto nos vamos a estar ocupando. Yo parto. A la Indy. Me voy a Indianápolis a cubrir la Indy, la Indy Lights. Y la Pro Mazda. Igual el lunes y el martes que viene estoy haciendo. Queremos videos, queremos fotos exclusivas. Vas a tener todo. ¿Querés venir conmigo? Síganlo. No tengo la visa. Le mandamos un besito a todos. Sacala rápido, llega a subir Trump, Jolly, nunca más. Ojalá que no. Estamos todos rezando por ello. Les recordamos que tenemos premios para ustedes. Nos encanta premiarlos. Se fue la gorra de Marrakech. Ya tiene dueño. Pablo Huijo. Huijo. Pablo Huijo. El muchacho es el acreedor de la gorra. Y ya ponemos en marcha otro sorteo. Lo ponemos en Facebook, en Instagram, en Twitter, arroba Campeones Net. Seguinos, que te seguimos y te premiamos. El libro de los 50 años de campeones que tanto lo piden, que nos mandan mail para comprarlos, se los vamos a regalar. Así que lo sorteamos. Empiecen a participar, que va a ser de ustedes. Arroba Nara Jolly, arroba Clau Leñani. Vamos a ponerles también adentro del libro algunas calcomanías de campeones. Para la moto. El agradecimiento a la gente de Arte Color que nos hace unas calcomanías hermosas de campeones. Para la moto, para el casco de la moto. De acuerdo. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días. Chau. Hasta la semana que viene. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!